Para hallar este valor podemos dividir, porque esto se lee 10 entre 5 y se divide, ¿verdad? Algunos ya saben cuánto es esa división, ¿verdad? Sale 2, pero ahora lo vamos a comprobar. 5 por cuánto me da cercano a 10 o igual? 5 por 2, ¿verdad? 10. 10 menos 10 sale 0 porque se restan números iguales, y siempre que queda 0 acá es porque la división es exacta, así que este sería el resultado. Por eso sale 2. Respuesta.